1, 2, 3 Verlas cada mañana Te deseo tanto como sueño en madrugada Son las dos y pico En la radio tus son favoritos Comila y comilla yo te sigo En pull line lo gritamos bonito Cuando suena nuestra canción yo te digo Que me gusta mucho combatarte Como mango, limón, saborarte Solo a ti yo quiero acostumbrarme Pa' toda la vida tenerte y amarte Wey yo, tú me estás loco Shalalalalala, loco, loco de remate Wey yo, tú me estás loco Shalalalalala, loco, loco de remate